Muy buenas amigos de YouTube, estamos en el tercer capítulo de The Witcher 3, continuando la misión de Lile y Grosellas, aquí en el pueblo de Wyssima, buscando información sobre Yennefer, la compañera de Geralt, y bueno, a nuestro compañero lo hemos dejado allí en la taberna. Yo he salido, como habéis visto en el capítulo segundo, he salido, había aquellos tres tipos que he tenido que darles una elección, pero vamos aquí a pasear para hacer que tu caballo venga hasta aquí, vale. ¿Qué problema tiene esta mujer? A ver, aquí la gente son muy... Revesivos, preguntan a los ygratianos sobre Yennefer. Bueno, aquí vemos la costa, el río... Aquí están barriendo... ¿Quién es el que está cabreado? Vamos, sí. Saludos, buenos días, buenas... Muy buenas... Están aquí los gorrinos... Esto será para las gallinas, ¿no? No sé... Tiene salida... Ah, aquí he equivocado... Uy, uy, perdone... Bueno, pues vamos a continuar por aquí, a ver... A ver... Todavía no me he adaptado mucho... Al tema radar y demás... Me marca muy para allí, pero... Realmente... Los puntitos blancos vamos en el radar... Este está preparado, ¿eh? Por si es alguna tontería... Ser soldado... No... Y esto los puedo empujar aquí... No los puedo dar el empujón... Y tirarlos al agua... Bueno, pues aquí esta gente está viviéndola bien... Están tranquiletes ahí al sol... Uy... Qué he hecho... Vale... Estamos conociendo poco a poco los controles... Menús y demás del juego... Qué ser ruido que es... Uy, uy... No, no, no quiero jaleo... No quiero jaleo con los soldados... Bueno, menos mal... Dios tampoco conmigo... No se fían de las dos espadas que llevo en la espalda... Bueno, vamos a ver... Porque el mapa marca por aquí... Quizás tenía que haber... Ahí he marcado... Un... 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 Símbolo de alimentación... Me sigue... Recto... El camino... Venga, Sardinilla... Venga... 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 Un lobo, tío... Este puto lobo... Nivel 5... ¡Nivel 5, tío! Entrada bestial y añadida... Lobos... Por si no tenías lobos todavía... Ahí... Ahí... Hay más... Ven aquí... Lobaco... Bien... Un... Un entreno... Así... Un poco de estiramiento... Para... A ver si había otro por ahí... Bueno... Que hago hoy por allí... O sea que voy a... Diento de León... Obtenido... Que veamos lejos... Vamos a primero a la cabaña aquella... A ver qué era... El símbolo aquel... Uy... Vaya cuernos tiene ese... Vamos a la cabaña... Estoy dando vueltas por aquí... No... No... No me encuentro... Venga... Esta señora está mirando a la ventana... A ver... Bájate del caballo... No... La espada no... Bájate del caballo... Bueno... Vamos a ver... Venga... Ahora... ¿Qué le pasa señora? A ver cuénteme usted... ¿Qué problema tiene? A ver... No... No... No mi key... Mi pan... Mi pan... Siempre satis ahí... empty... ... ... ... ... ... ... De la noche de la batalla... ... ... ... ... ¡Ay, ay! ¡Must be right, dafter, pestafolk at night with such foolery! ¡No se me hace bien, listening! ¡Just staring at me pan, like a magpie at a copper! ¡Lend it to me, gran! ¡I'll give it back, come on! ¡Troying the backhand for what's he doing, throwing in the dark! ¡And I've got a soft heart, so I gave it to him! ¡Vaya peñazo de historia! ¡Qué le digo! ¡Qué fascinante! ¡Garra Medion, ahí la opción! ¡No, se acaba! ¡La tía tiene paradas todavía! ¡The first fella left! Locked the door, hopped on his horse ¡And that were all I saw of him! ¡And me pan! ¡Twer old! Black was sort, not worth much, I suppose ¡But I've no other! ¡No, sir! ¿Te ayudará, mi querido? ¡Bienvene a una vieja o una pan! ¡No podía nunca romper esa puerta a mí mismo! ¡Y en verdad! ¡Soy un miedo de ir a cualquier camino! ¡Such un maldito que se despegue! ¡Me piensa que el otro chico! ¡Bueno! ¡Que está lleno ahí! ¡Hay un muerto seguro! ¡Me los ayudaré! ¡No he tomado un contrato de pan! ¡Bien, voy a entrar y miraré! ¡Tienes que esperar aquí, solo en caso! ¡Algo bloquea la puerta de la cabaña! ¡Mantén el ET para usar los sentidos de brujo! ¡Destruir objetos! ¡Es posible destruir objetos que se identifican mediante el icono del entrenador para destruir objetos que se intercompone en el camino acércate y usa la señal ¡Ajá! ¡También puedes golpearlos con la espada pero no se destruye de esa manera! ¡Otra opción es lanzar una bomba colmena al objeto! pero procuran resultar herido por la explosión ¡Vale! Una bomba colmena esa, no sé ¡Puñetazo! ¡No! ¡Puñetazo no! ¡Debo sacar la espada! ¡Oh! ¡El hard! ¡Hard! ¡Higni Axia Hard! ¡Ese! ¡Toma! ¡Catón! ¡Ahí está! ¡Y aquí huele a podrío! ¡Joder! ¡Tanto está el tío! ¡Está verde el tío! ¡Está verde! ¿Cómo coño quiere que huela? Bueno pues ya misión actualizada hay hay un un resalteo al final de la habitación esa es la sartén supongo y vamos a buscar examinar vamos a examinar papeles quemados muy bien vamos a hacer está loca la vieja esta vamos a ver si tiene algo y vamos a saquear esta ya que no me va a pagar una mierda me ve con los cuatro tablas eso puñal temerio fragmentos lunares miral de hierro oscuro diagrama virote de ballesta pues todo esto para mí se lo dejo se lo dejo me va a ver me verá o qué pues ahí ese me contenía un poco pero esto eso se viene conmigo para ser bueno no lo voy a quitar más a esta pobre mujer me voy a dar a ver un trozo de queso me voy a dar round up a few boys and bury him outside the village deep so the necrophages don't dig him up and take my advice ¿Ves? Uy, uy, que quiero ligar, a ver, a ver que me ha dado un... ¿Qué? Puntos de experiencia 10, tan solo, manzana asada, es lo que me ha dado, y pan, o sea, ni queso, una manzana asada y pan, zumo de manzana, más manzana, o sea, la dieta de la manzana voy a hacer yo ahora mismo, bueno, pues... ¿Qué pasa, moza? Por aquí andamos perdidillos todavía. Venga, sardinilla, ven aquí, que me tienes que llevar al siguiente punto. ¡Ea! ¡Vámonos! ¡Vamos! Pues vamos a ir al punto ese que marca el radar. Aunque me parece demasiado alejado de donde estoy. Yo suponía que era preguntar a los aldeanos de aquí al lado, o sea, a los aldeanos. No sé si se centra también el pueblo por ahí, o... Vamos a ir a campo a través para ahorrar camino, pero no sé si será buena idea, porque a ver si me va a aparecer un lobo o algo, y me la lía. Mejor recuperar cuanto antes el camino. Poner el piloto automático, como es, sabéis que es apretando el botón. Y te va llevando por el camino. ¿Veis? Poco a poco. Pero... Pero... Vas tranquilo. Ya... Toda... Toda caña. Soy un castillo. No he indicado el tesoro protegido. Soy aronjado. Oye, tío. Maura. Que es esta gente aquí. A ver. A ver si me estoy confundiendo yo. Vamos a ver el mapa. Mapa del mundo. Esto lo tengo que hacer. El mapa Ah, pues sí, 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 es ahí El Ilegrosellas Muy bien Muy completo Pues entonces, damos la vuelta Caballete Y volvemos por donde hemos venido Ahí está Uy, a ese le pasa por encima de la cabeza Te voy a dejar aquí Sardinilla Creo que esta gente, no sé yo A ver Ahora sí No sé, habrá aquí arriba Me dejo aparcado, eh Vamos ¿Qué pasa, muchachos? Dejadme pasar El corno este No ¿Tienes trabajo para mí? Con menos exigencia, eh? Venga Vamos Vamos ¿Dónde está el Ilegrosellas? El jefe aquí Ahí supongo ¿Cuál es el corno? 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 ¿4, 10 euros? ¿4, 20 bushelas? ¿Eso no voy a discutirlo, no? ¿Qué? Hay un griffin en la zona, escondidlo y luego veré lo que puedo hacer. ¿Por qué te preocupes de este griffin? Porque me preocupo de la gente. El hielo ya ha matado 10, incluyendo algunos de mis hombres. Para lo haría, necesitaría movilizar toda la garrison, combar los bosques, organizar un batu. Simplemente imposible. No hay remedio. No hay remedio. No hay remedio. No hay remedio. No hay remedio, por ejemplo. No hay remedio. No hay remedio, Tomira. An herbalist. She lives near the crossroads. She will aid you. No hay remedio. 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 ¿Cuál es el nombre del hielo que los encontró? No hay remedio. Ok, eso lo ha hecho. Objectivos • Si la misión actual tiene mas de uno. Pulsar Counselor open to choose 1. Proceder может ser 1. Scalc ев味 Hartural. para cambiar vamos a buscar al cazador el arbolista el fin de poder dar caza al grifo eso lo haremos en el próximo capítulo que os esté gustando ya sabéis, like, suscribiros y os espero en el próximo capítulo hasta pronto ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!